Cuestión de Ciencia es un concurso de monólogos científicos de un mínimo de 120 segundos en el que cualquier estudiante de secundaria de cualquier centro educativo de España puede participar. Cuestión de Ciencia hará una gira de monólogos científicos por tres ciudades Sevilla, Alcalá de Henares y Barcelona, pero recuerda que aunque nuestra gira de monólogos no visite tu centro educativo igual puedes enviarnos tu vídeo. Participar es bien sencillo, lo único que necesitamos es que nos enviéis grabado vuestro monólogo, un monólogo de mínimo 120 segundos, hablando sobre grandes retos que enfrenta la ciencia y la tecnología, como la medicina predictiva o cómo alimentar una población en crecimiento. Nos lo enviáis a info.bigbandciencia.com De todos los vídeos que nos lleguen elegiremos a quienes participarán en la gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!